Sin duda alguna, Darlene ha sido una de las competidoras que ha generado amores y odios dentro de la competencia. Ha sido bastante polémica. Una mujer que a pesar de su edad ha sabido asumir un liderazgo de un equipo y eso la llevó prácticamente a la semifinal, ser estratega, influir sobre los demás y tomar decisiones importantes. En esta oportunidad le pasó algo en el ámbito amoroso al reingresar del desafío. Comentó que había dejado a su novio, cosa que le dijo el astrólogo que estuvo un capítulo, el capítulo antes de terminar ese ciclo donde los participantes luego tenían que irse a descansar y muchos dicen ¿y este qué? ¿este adivino? Ahora sí creen en él porque él le dijo que prácticamente esa relación no tenía futuro. Darlene parece que salió y terminó con esto porque según ella no lo extrañaba. Fue que ostronaba por el tino que le decía que ¿cómo es posible que en cinco años no había querido una persona? ¿Qué opinan ustedes de esto de Darlene? Ah, déjenmelo saber en los comentarios.